¡Hey! ¿Qué onda, banda? Soy Eme Ruolcaba. Yo, Owen Ben. Esto es OnlyFact. Y les traemos varios datos que no conocían de System of a Down. Originalmente, la banda se llamaba Big Teams of a Down. ¿Y luego? Pues resulta que estos chavos decidieron cambiarlo. No buscando que sonara mejor, sino una mejor posición alfabética. ¡Ajá, sí! Pues así como lo escuchas. System estaba más cerca de Slayer, lo que significó que los fans del metal los notarían fácilmente. Sí, cuando comprábamos los CDs físicos y no todo estaba en Spotify. ¿Sabías que rechazaron la invitación para participar en los Grammy? Los System of a Down fueron invitados a tocar su tema a Aerials en los Grammy 2003. Ese año, Chopsoy estaba nominada a Mejor Interpretación de Metal, mientras que Aerials recibió una nominación como Mejor Actuación de Hard Rock del año, obviamente. Sin embargo, Malakian declinó la invitación, alegando que es algo que N-Zink o Britney Spears hacen, pero que System of a Down no. A pesar de esto, la banda ha recibido otras dos nominaciones, pero solo ganaron el premio en 2006 por su canción BYOB. La canción Kill Rock'n'Roll del Hypnotize fue compuesta por Darum Malakian en honor a un conejo que atropelló en la carretera. Se sintió tan culpable, que decidió escribirle una canción a ese pobre pequeño animal. Los discos Hypnotize y Mesmerize fueron lanzados bajo un mismo concepto en el 2005 y con solo seis meses de separación. Ambos lograron ser número uno en la Billboard 200 y es una de las pocas bandas en la historia musical que lo han podido lograr. Hasta ahora, Toxicity es el álbum más importante de la banda, pues fue el que le dio fama mundial. Resulta interesante que el lanzamiento haya ocurrido en la víspera del atentado de las Torres Gemelas, pues sus letras estaban llenas de contenido político que coincidieron con la rabia de los estadounidenses de lo antes ocurrido. Por ende, Chopsoy fue vetada de algunas y muchas emisoras radiales. Banda, déjenos en los comentarios su rola favorita de System of a Town y si los han visto en concierto.